¡Suscríbete al canal! Y nuestro personaje se va a agachar y va a coger 3 bolas de nieve Como podéis ver, arriba a la derecha pues tenemos el número de bolas de nieve que queramos, ¿vale? Y podemos tener como mínimo una bola de nieve o como máximo 9 bolas de nieve Siempre y cuando cojamos 3 veces seguidas bolas de nieve, ¿vale? Por ejemplo, cogemos 3 veces las bolas de nieve y vamos a acumular 9 que es el máximo Y una vez que tengamos bolas 9 podemos lanzarlas donde nosotros queramos, ¿vale? Como podéis ver está muy pero que muy guapo Y la verdad es que si tiramos 3 bolas de nieve a una persona normal, la persona esta va a morir, ¿vale? Pero hay otras personas que yo por ejemplo a uno le tiré 5 o 6 bolas y no se moría, ¿vale? Me parece que a la sexta es cuando ya se murió Pero hay gente que muere con más bolas y otra gente con menos bolas, ¿vale? No es un arma muy buena para matar a la gente Pero la verdad es que tiene que ser muy divertido jugar con gente a bolas de nieve, ¿vale? Peleas de bolas de nieve y todo eso Y ya por último, para finalizar lo que es el vídeo Os confirmo que ya tenemos todo lo que es el mapa de nieve en todas las consolas, ¿vale? Ya os lo confirmo que está hasta la 360 que es donde siempre actualizan más tarde Así que bueno, adiós YouTube, like, comentar y suscribiros ¡Gracias!